Fermín Criado, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estás? Porque ya llevamos hablando del convenio tiempo y finalmente se rubricó, ¿no?, en la jornada de ayer. Sí, sí, es cierto. Como tú también sabes, ya hemos con hecho bastante tiempo. Y, bueno, pues ayer sí se hizo ya oficial, ya hicimos la firma y, bueno, pues ya se ha hecho ese acuerdo histórico que, bueno, pues a partir de ahora es una nueva etapa y ilusionante para nosotros. ¿Qué supone, Fermín, ese convenio para el Arenas? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, nosotros tenemos, dentro de ese convenio, tenemos varias ventajas, ¿no? En este caso, el Sevilla va a hacer un seguimiento específico a nuestros jugadores que forman parte de nuestro fútbol base, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es verdad que esa metodología, esa forma de trabajo, nosotros también al final la compartimos, ¿no? O sea, cada uno, nosotros desde nuestra postura, con mucha humildad, no somos un club profesional, pero sí compartimos varias cosas, como otros clubes profesionales están trabajando, ¿no? Desde que a los niños se les deja crecer en su entorno, con esos niños, con esas camadas que empiezan desde la escuela, que para nosotros es súper importante que los niños estén en su hábitat, que sigan creciendo. Sí es verdad que si hay un seguimiento me parece maravilloso, pero que los niños cambien de su rol o cambien a equipos cuando tenga que ser el momento, ¿no? Esa es otra forma de entender el fútbol base y, bueno, pues creemos que es lo mejor para nuestros niños. Sí, entiendo que si un jugador de la cantera del Arenas de Almilla destaca, el Sevilla tiene prioridad a la hora de poder hacerse con sus servicios, ¿no? Efectivamente. O sea, nosotros, bueno, de hecho, aunque oficialmente no se hizo hasta ayer, yo creo que sí estaréis informado, hay ya varios niños que están en la residencia del Sevilla, en este caso Galete, infantil, y hace poco, bueno, pues han estado niños pre-Benjamines, que han ido a Sevilla, han hecho sus entrenos y han vuelto a su club de origen, ¿no? Lo cual no quiere decir que obviamente es un paso importante para esos niños, con una ilusión añadida de que está el Sevilla detrás, y, bueno, pero ellos siguen creciendo en su categoría aquí en la Arenas, y luego al final, Dios mirá, ¿no? El fútbol, lógicamente, es muy difícil para que un niño salga. Pero, bueno, si tienes un club que está detrás tuya, un club profesional, y más como es el Sevilla, pues mucho mejor, ¿no?, para todos, para poder seguir creciendo. Además, también se va a ofrecer formación, ¿no?, a vuestros técnicos, metodología para los entrenadores de la cantera. Sí, 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 nosotros, eso también es un paso importante, ya que vamos a disponer, bueno, de hecho ya llevaban varias semanas veniendo ojeadores, hasta viniendo, bueno, en contacto, también viendo partidos del Senio, y, bueno, pues a partir de ahí nosotros los entrenadores también que puedan, se van a desplazar con sus gastos pagados, con su residencia para poder dormir allí, y, bueno, pues que ellos vayan viendo un poco la metodología, en este caso, que está trabajando el Sevilla, y que al final para nosotros no hay ningún coste tampoco, y, bueno, pues para ellos a nivel personal es crecer, y creo que se pueden sacar cosas de provecho de dicho club, ¿no?, que estamos hablando. Además, creo que también, tengo entendido, Fermín, que hay una aportación económica, y también en el tema de material deportivo. Sí, sí, efectivamente, tenemos en material deportivo, bueno, pues lo que son balones, petos, bueno, picas, varias cosas, ¿no?, que al final, pues nos proporciona el Sevilla, cuando pasen dos o tres meses nos darán, porque no hay que olvidar que nosotros intentamos subsistir, o sea, nosotros no somos un club profesional, entonces, a partir de ahí, nosotros echamos mucha hora a esto, mucho trabajo para poder sacar el club hacia adelante, y, bueno, pues nosotros, pues el tema de balones es una ayuda, y, lógicamente, a nivel económico, pues también una aportación, y, aparte, también, niños que, en este caso, como ya tenemos allí en Sevilla, nos están aportando ya, pues, un ingreso que también es importante para nosotros. Se han dado muchas vueltas a este convenio, y me consta que habéis mantenido también reuniones, ¿no?, con el Granada Club de Fútbol, pero, finalmente, era mucho más ventajoso el convenio con el Sevilla. Sí, y, bueno, de todas formas, ya aprovecho y estoy en antena, como tú bien sabes, y otros medios de comunicación, y vosotros lo tenéis como primicia, nosotros llevamos muchos meses con esto, quiere decir con esto que, a partir de ahí, hemos tenido contacto con el Maga Club de Fútbol, que también se puso en contacto, el Betis también se puso en contacto, pero sí es cierto que el Sevilla fue el primer destacado en esta carrera, porque dio el paso hacia delante. Entonces, yo he intentado retrasar lo máximo posible. O sea, yo había, estos meses atrás, he cancelado varias veces para ir a Sevilla, porque, bueno, entiendo también que yo soy granadino, soy de Granada. Entonces, bueno, he intentado forzar y dar un tiempo para que todas las partes, o, en este caso, por parte de Granada también, se pusieran en contacto con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, cuando la noticia saltó del Sevilla, a nosotros nos llamó Granada, pero que quede claro que a nosotros el Granada no nos llamó para ofrecernos algo antes que cualquier otro club de los que te he dicho. Entonces, a partir de ahí, bueno, también nosotros tenemos unos principios y somos personas, y, lógicamente, pues agradecemos, en primera instancia, de que el Sevilla, en ese caso, diera ese paso y nos reuniéramos con ellos. Pero, ¿qué pasa? Que no quisimos cerrar tampoco nada. Bueno, pues respeto también a Granada, nos llamaron, me reuní, estuve con José Fernández, David, estuve con Alfredo también, y, bueno, a día de hoy, pues tampoco tenemos noticia de Granada. Entonces, creo que si hay un club como es la Granada Armilla, como otros clubes que están trabajando muy bien en la provincia de Granada, y que tanto nutre a un Granada o a otro equipo de fuera, tenemos que tenerlo en cuenta. A partir de ahí, el Granada se nutre de estos equipos, y a día de hoy, el Granada Armilla, Cultura y Deporte, pues tiene muchas licencias, tiene equipos en muy buenas categorías, y creo que se están trabajando y se están haciendo las cosas muy bien, como son los valores, como es la unidad dentro del club, la imagen, muchas cosas que estamos intentando, que nos cuesta mucho trabajo sacar esto hacia adelante. Entonces, si nosotros tenemos un llamamiento, oye, pues después de esto que he dejado dos o tres meses o cuatro, no sé decirlo tampoco exactamente, tampoco hemos tenido más noticias. O sea, si hubieran querido, no hubieran presentado, pues, un proyecto dentro de lo que a nosotros, pues, nos venía bien, ¿no? O sea, que nosotros tenemos que seguir creciendo, nosotros tenemos que buscar soluciones, y lógicamente, pues, tampoco la hemos tenido. O sea que, bueno, de todas formas, hemos firmado con el Sevilla, y bueno, desde aquí dejamos las puertas abiertas, obviamente, a la Granada, es un club que le tenemos mucho cariño, pero que también los paso a quedarlo en su momento, y hacer las cosas, pues, creo yo, en su debido momento. Entonces, lo que está claro es que el primer paso, ¿quién lo da? El Sevilla. A partir de ahí, después de todo lo que viene de más, bueno, pues, nos reunimos, no tenemos respuestas, y bueno, también hay que empatizar y ponerse en nuestro lado, que también, oye, que nosotros el dinero no nos entra por la Chimenea. Nosotros tenemos que buscar, y ponemos mucho tiempo y ponemos dinero para poder sacar este proyecto hacia adelante. Entonces, bueno, pues, también cuando ya la cosa se ve, y está todo cerca, y está, pues, tampoco han hecho nada. Entiendo que también, oye, ellos tienen su equipo, trabajan muy bien también, y ellos, pues, tienen que buscar sus miras. Es cierto que, para mí, creo que dejar el club a día de hoy, como está la Bermia trabajando, pues, se le podría haber sacado más provecho, y haber hecho algo más profesional, y para hacer crecer ambas partes, ¿no? Fermín Criado, presidente de la Arenas, muchas gracias. Venga, Javier, un saludo, muchas gracias. Venga, Javier, un saludo, muchas gracias. Gracias. Venga, Javier, un saludo, muchas gracias. Gracias. Venga, Javier, un saludo, muchas gracias. Venga, Javier, un saludo, muchas gracias.